Tres hábitos que hace la gente exitosa. Número uno, levantarse temprano. ¿Por qué se levantarán temprano la gente exitosa? Bueno, simplemente porque quieren tener más productividad a lo largo de su día. Número dos, meditar. ¿Por qué meditarán las personas con éxito? Porque deben de estar en un estado de paz mental y paz emocional. Pues deben de estar primero bien en su interior, para después poderlo plasmar en su exterior. Y número tres, estar siempre en modo aprendizaje o en modo aprendiz. Porque hay una regla súper padre del éxito, que está ahora sí que es súper estipulada, que es siempre debes de estar en constante aprendizaje. Siempre, siempre, siempre estar en constante aprendizaje y buscar nuevas formas de aprender nuevas cosas. Simplemente para que eleves tu contexto y eleves tu conocimiento. Para que no te estanques. Sígueme para más contenido así.